y como están joyitas como están papus antes de llegar antes de hacerlas las filtraciones el salto con el tiempo vamos a mandar un saludo sí un saludo para el auspiciador para el auspiciador del canal el accionista el 50% del canal de fabric en todos los directos para donando como loco como loco la locidad muchísimas gracias victor eduardo de verdad de la fruta madre él es de perú y otra para mi compa los mexicanos también nunca falta los mexicanos argentinos gracias por el donativo muchísimas gracias ahora sí estamos en el desafío de tremor cualquiera que quiera su saludito pues lo deja abajo yo en el siguiente vídeo le daré su salud y tampoco quiero ser el verga larga estamos en el desafío de tremor después de este desafío voy a hablar lo que lo que son probabilidades que venga los premios y también de la siguiente toma un salto con el tiempo y regreso y listo papus viene acá el líucan puños flameante esos puños llameante papus otra vez y otra de los mismos desafíos bueno ahí está su tarjetita ya saben que hay tres desafíos normal difícil y el antiguo ahora ya saben que solamente hay un lyucan de oro pues vamos a leer en la cuarta torre lo que te va a pedir en el desafío normal te va a pedir tu equipo debe de estar formado sólo por personajes del mundo exterior en la quinta torre tu equipo debe debe de estar formado por personajes de reptil o cabal en la tercera torre en la tercera torre en la tercera torre te está pidiendo que tu equipo debe de estar formado únicamente por personajes del infierno en la cuarta torre tu equipo debe de estar formado únicamente por personajes del infierno y en la quinta torre tu equipo debe de estar formado por personajes de reptil o cabal o cabal en chicos listo y ahora sí vamos a hablar de las torres de la torre clásica normal y fatal y de los premios que va a venir y también de los supuestos personajes tanto clásico porque como es una torre clásica dicen que va a venir un personaje clásico puede venir de oro o diamante listo papus a otro salto con el tiempo y vengo con esa información y listo panitas ahora sí vamos a hablar de las filtraciones lo que les gusta de ustedes y lo que llena el alma los chismes los rumores son rumores y todos estos panitas pues dice que llega la torre clásica en las filtraciones se había filtrado que llegaba la torre lin kuei la torre fría y la torre clásica o artes marciales cosas que se está dando vino la torre lin kuei ahora la torre lin kuei ha venido con un formato normal entonces puede ser que llegue la torre fría porque no tiene otra versión como fatal porque también tiene mejores premios dan la 200 un diamante y una época no descarto que no pueda venir la torre clásica porque ya se filtraron los premios y como vieron los saltos con el tiempo al último se queda solamente la torre lin kuei así que yo creo que viene la torre fría y después puede venir la torre que la torre clásica porque si tiene dos versiones la normal y la fatal y ya saben cómo la temática viene una normal y después viene una fatal ahora que también se ha filtrado que llega tremor clásico que ha llegado a mortal kombat 1 pero ha llegado como cameo chicos y ustedes ya saben la temática de mortal kombat su temática de mortal kombat es lo sencillo y práctico simplemente agarrar un personaje ya creado ponerle una pasiva y la sinergia y listo a venderlo porque si no ya tendríamos otros personajes como como si no corrupto que es un personaje que ha ganado pero no es jugable mortal kombat xl por eso que no llega tendría que hacer muchas cosas para qué sino corrupto entre y ahora porque no entran nuevos personajes porque tendrían que pagar algo adicional a los por los derechos de autor por los derechos de creación y eso no les gusta mortal kombat soy gran padre pero la temática de mortal kombat no hay que traigan personajes nuevos siempre es escorpión sub cero porque todo el tema es de ellos sí pero siempre vienen personajes invitados en cada versión de consola llega un personaje invitado y lo dejan ahí tremor no creo que venga tremor es un cameo pero posible posible clásico aquí ya están todos los clásicos vamos a pasar vamos a pasar por acá vamos a reiniciar y como ven cada personaje de mortal kombat mobo o mobile o mobile como quieran llamarlo tiene su clásico hasta nightwolf clásico porque porque mortal kombat 11 no hay paletas como en mortal kombat 1 hay variantes tienen skins y mortal kombat mobile lo que hace es simplemente jalar un skin le pone el nombre clásico le aumenta la pasiva la sinergia y listo lo manda a mortal kombat mobile como este sean son es el skin la variante de sean son de diamantes los que han jugado mortal kombat 11 ya saben entonces puede puede venir a ver un nightwolf clásico que tiene su skin a ver un johnny cage clásico bueno no sé que otro personaje pueda venir clásico un jacks bueno jacks ya hay clásico disculpe sorry agarrar es humano perdonar es divino listo puede venir otro personaje como dije cada personaje tiene su variante clásica y de ahí podemos sacar de ahí pueden sacar un clásico de oro o diamantes ahora de los de los personajes mk1 ya vamos a hablarlo ahora sí joyitas podemos hablar del personaje mk1 que podría venir a mortal kombat mobile pues puede ser que venga shan soon porque al igual que ten y ya salieron en mortal kombat a un solo algo así como scorpion mk1 que salió primero en esa plataforma mortal kombat a un solo y después pasó a mk mobile aparte shan soon dieron una pista salió su friendship listo paritas puede llegar shan soon o kenji como le dije ya salió en esa plataforma ahora sí papus personajes clásicos no puedo decir porque hay un montón de variantes para clásicos hasta que tiene su variante que es clásico pero si es que sale va a salir con el skin de mortal kombat 11 y ahora sí 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 me despido ya saben puede salir una scarlet clásica puede salir un kenshi clásico no hay mucho clásico listo papitos pero de mk11 ya saben que viendo cuentas tanto android como ios se pueden comunicar por cualquiera de mis redes sociales ahora sí que desean participar en el sorteo se pueden unir a mi membresía que estoy sorriendo mañana hoy día o mañana en la noche mañana en la noche de hoy lo estoy sorteando dos ganadores dos ganadores de 10 dólares cuatro ganadores de 10k de galmas y cuatro ganadores de 3k de almas y un ganador de una cuenta mediana riquísima y suculenta personajes y equipamientos vendo para cualquiera para cualquier plataforma tanto android como ios ahora el barrio de alma solamente para cuentas android papus solamente para cuentas android y que más que más veritas a como momento de tu membresía por donde te hablo te puedes ir a la descripción de todos mis vídeos y ahí vas a ver los enlaces de mi tienda virtual como de mi instagram y te puedes comunicar conmigo listos joyitas para la membresía te puedes ir al enlace o la página principal donde dice unirte entras ahí vas a ver todos los módulos el que da vinculación es el dragón rojo y de ahí hacia arriba tiene todas las almas del mes pues te vas a ascenso dragón si el silver dragon no te da beneficio pero cuesta menos de la mitad de un dólar el dragón rojo cuesta menos de un dólar y si quieres una cuenta de bloqueo 28k de almas 23k de almas en mis lips te puedes unir al dragón rojo pro ascenso diamante te da una vinculación y cinco días de 40 almas ahora sí espero que te haya gustado toda esta información joyita muy buenas libras y chao